Todos los involucrados en la batalla del restaurante salieron milagrosamente con Vita. Aunque Kiryu quedó en un estado de salud grave, Akoya decide alejarse de todos, probablemente esté en busca de una respuesta para resolver sus problemas internos. Por otro lado, Shion encuentra el diario de Setsuna y se revela algo muy impactante. Sin embargo, esto nos deja con aún más preguntas sin responder. Mientras tanto, Shia-Yang confronta a los altos mandos de War. Capítulo 246 Todo era una mentira. Omar, Ryuki y Yamashita llegan corriendo al hospital, donde se supone que Kiryu y Akoya se encuentran internados. Como curiosidad, el hospital tiene como nombre Santo Maldito. En la recepción, Shion y su secretaria los esperaban. También observamos que en el fondo se encuentra el amante de Akoya, la señorita Shunka. Aquí nos enteramos que Shion fue quien avisó a Yamashita para que trajera solo a Omar y Ryuki. También que las cosas se ven bastante mal para Setsuna. Omar, Ryuki y Yamashita miran desde una ventana a un muy malherido Setsuna, el cual tiene un pronóstico reservado y no se sabe cuándo despertará. Su cuerpo está siendo muy doriado por todo tipo de aparatos, ya que su estado es crítico. Yamashita luce bastante preocupado. Él hasta se pregunta cómo diablos terminó en esta situación. Shunka se acerca a ellos y les dice que Kiryu fue tratado de inmediato, que por ello pudo salvar su vida. Shion interviene y les dice que eso no garantiza que vuelva a despertar. Aún así, Omar le agradece a Shunka por haberlo ayudado. Shunka le dice que no se lo agradezca, que ella solo lo recogió del punto de recogida y luego lo llevó al hospital. En sus memorias, vemos que Setsuna se encontraba solo tirado en un callejón desangrándose. Y evidentemente, el verdadero responsable para que Kiryu continúe con vida es Akoya. Omar le pregunta a Shunka dónde se encuentra Akoya, pero ni siquiera Shunka sabe dónde está. Ella le dice que no sabe nada de él desde que recogió a Setsuna, ya que Akoya ni siquiera ha ido a trabajar. Luego de decir esto, ella decide retirarse del hospital. Pero antes, con toda la experiencia de vida y en especial con las relaciones de pareja, Omar decide aconsejarle a Shunka que reconsidiera regresar con Akoya, ya que de continuar así, terminará muy mal. Shunka voltea y con una mirada bastante firme le contesta. Nada me gustaría más que seguir a Akoya al mismo infierno. Y se marcha. Mientras que Omar, Ryuki y Yamashita comentan sobre su lamentable situación, Ryuki hasta se compara con ella ya que Mukaku lo forzó a pensar como él, aceptando cada palabra como si fuera normal. Había dejado de pensar por sí mismo. Ahora Yamashita vuelve a agradecer a Shunka por todo lo que está haciendo y deja a Kiryu en sus manos. Shion le dice que se encargará de él, ya que en parte es responsable por todo lo que hizo Setsuna en la isla Ganryu. Aquí se supone que habla de los crímenes que Setsuna cometió contra la seguridad de Metsudo, luego de haber sido derrotado por Kuroki hace más de cuatro años. Yamashita se preocupa por lo que Retsudo pueda pensar, ya que Kiryu en un ataque psicótico se cargó a sus guardaespaldas. Oma le dice que no se preocupe, que Retsudo es un profesional que no guardaría venganza. Shion ahora le entrega a Ryuki el diario de Setsuna. Y es que Shion dio con la casa de Setsuna gracias a la información que le brindó Ryuki. Shion le dice que su cuaderno tiene oraciones claras y otras sin sentido, que no logra comprender, pero algunas palabras llamaron mucho su atención. Yamashita, Oma y Ryuki comienzan a leer el contenido del cuaderno y encuentran de todo, desde una lista de víveres, palabras en código y garabatos. Aunque lo más llamativo es un dibujo de un triángulo que contiene un ojo con muchos ojos dentro. Un dibujo que todavía no consigo comprender, pero que seguramente tiene que estar relacionado con el conector y sus especiales ojos. También nos enteramos que Setsuna tiene muy buena consideración con Ryuki, y afirma que él prácticamente lo ha superado en lo que respecta al aprendizaje del estilo Koei, lo cual sentenciaría las preguntas que nos hacíamos en el pasado, cuando Ryuki aprendía tan rápido el estilo Koei. Oma deduce que la A en el cuaderno es por Akoia. Yamashita le dice que el cuaderno lo utilizaba de manera multipropósito, y Ryuki ahora sabe que Setsuna lo apreciaba. Oma le pide el cuaderno a Yamashita y al observar una página queda totalmente sorprendido. Él no entiende qué es lo que significa. En esta página podemos leer algunos de los vegetales que Kiryu utilizaba en su dieta, pero lo más importante estaba escrito en letras grandes. El texto dice, Me mintieron. Y encerrado en un círculo, el contenedor del tigre es Chen Wulong. Más abajo, todo ha sido una mentira. Pasamos a otro lugar. En un edificio lujoso, Wulong sumamente tranquilo y sin ninguna preocupación, mira su programa favorito, mientras Xia Yang le dice a unos sujetos que la situación es delicada, que tienen que mantenerse tranquilos. Terminando el capítulo con Xia Yang, pidiéndoles una explicación a Tiger, Nico, Gilbert y Wulong Wu. Bueno amigos, tremendo capítulo. La información que estaba guardando Kiryu me ha dejado completamente confundido. Y es que a lo largo de toda la historia, Kengan reunimos suficiente información para entender lo que significaba el Tiger Diesel. Y finalmente, cuál sería su propósito. Pero, verán, se supone que el estilo Nico fue llamado así por los nombres que tuvieron los estudiantes de Mukaku en el interior. Además, Tiger Nico le contó a Fei Wan Fan que una de las condiciones para ser el contenedor del tigre era la especialización del estilo Nico. También creíamos firmemente que Tiger Nico fue la persona que originó la idea del contenedor del tigre, y que finalmente él tenía como objetivo manipular a Oma para controlar su cuerpo y su mente. Pero ahora, todo lo que sabíamos podría cambiar. Y es que si Wulong resulta ser el verdadero Tiger Diesel, mucho de lo que sabíamos sería una vil mentira. Ya que tendríamos que cuestionarnos la idea de que Tiger Nico fue quien originalmente creó la idea del Tiger Diesel. Y también la importancia que tendría el estilo Nico para ser considerado el contenedor. En conclusión, todo lo que sabíamos al respecto acerca del Tiger Diesel resultaría como una mentira. En definitiva, tendríamos que aceptar que el único requisito para ser considerado Tiger Diesel es simplemente llevar los mismos genes del conector. Recuerden, Fei, quien se suponía conocía la verdad acerca del Tiger Diesel antes de morir, reconoció que había sido totalmente engañado. Y en sus recuerdos probablemente haya aparecido la imagen del verdadero conector. Ahora bien, si todo lo que acabo de mencionar resulta ser cierto, no comprendo por qué alguien que tiene el nombre del dragón necesitaría convertirse en el contenedor del tigre. Quizás, al final del día, se cumpla eso de que todavía existen dos conectores, uno que simboliza al tigre y el otro al dragón. En fin, amigos, son muchas preguntas las que ha dejado este capítulo. Ni siquiera sabemos cómo diablos Kiryu consiguió esta información. Yo solo espero que al fin no nos esté mintiendo. Yo me despido como siempre, amigos, esperando que el video les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Se me cuidan todos y hasta la próxima. Nos vemos.